Cada mañana con esperanza Abro los ojos para alcanzarte a ti Espero una carta frente a la puerta Tú lo habías escrito para mí Todavía no estás Tú no estás Estoy segura que estás con la otra Puedo imaginar cómo te sientes Ahora, qué tipo de expresión Tienes en tu cara No me preguntes cómo es esto No me preguntes No me preguntes cómo es esto No me preguntes Porque eres una sonrisa de mi infancia No me preguntes cómo es esto No me preguntes, no me preguntes cómo es esto No me preguntes Cada mañana, con esperanza, abro los ojos para alcanzarte a ti Mirando la cama, siento tu caricia, donde me habías dicho quiero más, Chirín Todavía no estás, ya no vengas Estoy segura que estás con la otra Y puedo imaginar cómo te sientes Ahora, qué tipo de expresión tienes en tu cara No me preguntes cómo es esto No me preguntes No me preguntes cómo es esto No me preguntes Porque eres una sonrisa de mi infancia No me preguntes cómo es esto No me preguntes No me preguntes cómo es esto No me preguntes Porque eres una sonrisa de mi infancia No me preguntes cómo es esto No me preguntes 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 cómo es esto No meek No me preguntes cómo es esto No me pregunta